señores y señores bienvenidos a otro vídeo como pueden ver no estoy en el estudio no puedo conectarme en vivo pero no te voy a dejar de traer mira para acá lo que está pasando entre la diosa y alis sánchez primero mira un pedacito de la directa de la obra perdón de la obra de alis sánchez y después mira la directa que le hizo la diosa y déjame saber abajo en los comentarios quién tú crees que tiene la razón la diosa o alis sánchez con más de victoria piensa en el año 17 de 2024 sucedió una batalla histórica en tiktok quién fue la ganadora la de tu padre o la diosa ¡Oye! ¡Ven! ¡Cuidado por no hablar! ¡Niña! ¡Oye! ¡Niña! ¿Cómo tú vas a hablar? ¿Puedes creer que no? ¡China! que su madre está cuenta y nadie se va a cagar en ella por ti si esto depende su concurso y su corona no la quiero mi amor ¿tú no ves que la cintos padres le rejeccionan a la victoria que va a decir de nosotros? ¡Oye! 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 ¡Gotea para acá! ¡Gotea para acá! ¡Tú le vas a decir ahora el... ¡Gotea para acá! ¡Gotea para acá! buenos días para todas las personas que se conecten ahí yo sé que ustedes acaban de ver un video que yo hice que está viral porque eso así funciona yo quiero profundizar un poquitico más sobre este video yo te voy a ser honesta repito que yo nunca me esperé esto de Eli Sánchez primero que todo porque es madre tiene una niña y si yo me pongo en los zapatos de Eli Sánchez siendo supuestamente una influencer exitosa a mí no se me ocurriría nunca utilizar una polémica que ha llegado bien lejos con un niño menor por el medio para una obra evidentemente hay cosas detrás evidentemente o sencillamente ella buscó la polémica porque ella tiene que haber sabido de que eso iba a crear polémica porque ella lo sabe para poder funcionar que le funcione la obra que le funcione todo en todo el tiempo que se va a ir presentando aunque tenga un día vendido o lo que sea pero ya eso se iba a crecer iba a crecer iba a crecer iba a crecer y evidentemente esa fue la estrategia estrategia que verdaderamente yo le veo requetemal le veo requetemal le veo falta de respeto inmensa de grande porque a Eli Sánchez para los que no han visto la obra ella sarcásticamente habla de las cagadas de la madre que está haciendo ilusión a las cagadas que se han hecho en mi madre porque es lo que ha pasado con eso que ella está contando y le dice a la persona no, 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 no que tu madre está muerta y aquí nadie se va a cagar en tu madre la sin tumbar es mi amiga estas son las palabras de ella en su obra o sea está metiendo una situación dolorosa para mí en una obra ganando dinero una polémica que ha llegado ya a demanda porque ha llegado ya a situación de demanda entonces si Ali es tan exitosa y quiere ser una mujer donde dice que ella se ha sentido afectada con el bullying que le han hecho otras personas y se ha sentido muy mal ¿cómo es posible que Eli Sánchez se preste para esto? ¿cómo es posible que Eli Sánchez se preste para para el bullying para hacer sentir mal a los demás? yo personalmente nunca en mi vida me he hecho eco de ninguna polémica con Ali Sánchez ni he reído gracias ni me he puesto a opinar para hacer coro yo no he hecho nada pero sin embargo Ali Sánchez crea una obra donde hace esto y ya entonces el punto no es que tú eres un artista y tienes que aguantarlo todo no hay límites en la vida porque están los humoristas como los Pichiboy como Kuki Lamora como Andy Vázquez que han dado chucho conmigo inmenso de grande con mi físico con mi imagen con todo lo que está dentro del panorama de que tú puedas como humorista trabajar por años estuvo Kuki Lamora siendo personaje de la diosa despota a buscar y demás yo nunca me molesté con Kuki por años estuvo los Pichiboy cada vez que tenían la oportunidad haciendo un sketch cómico para hacerlos reír ustedes y yo jamás en la vida me molesté con los Pichiboy pero es que esa gente nunca pasaron los límites esa gente nunca pasaron los límites jamás en la vida se metieron con cosas dolorosas como madres muertas como cagados de madres y lo llevaron a Bonche o como tú eres mi amiga la sin tumbar es mi amiga o sea Ali Sánchez dice la sin tumbar es mi amiga una mujer que puso a mi hijo en una situación súper delicada en redes sociales y entonces si tú verdaderamente crees que ella merece un respeto tú también tienes un problema y estoy conversando ahora con todos los cubanos esto es una situación que ha llegado muy lejos y una situación que no debería para nada cogerse para una obra y menos para ganar dinero hay otra cosa que quiero mostrar y quiero invitarlos a que ustedes vean en la obra de ella hay un banner atrás de New Café ese banner pertenece a Univision y yo pregunto Univision tú que dices que defiendes a las mujeres que no no apoyas el bullying que defiendes a los niños que defiendes a los inmigrantes ¿cómo es posible que ella pueda utilizar el banner de ustedes Univision para denigrarme a mí para hacerme bullying a mí para que yo me sienta de esta manera y además esté cobrando ¿cómo es posible que Univision permite esto? Univision está aceptando o sea está o sea de acuerdo con esto que acaba de hacer Ali Sánchez yo me pregunto si Univision está de acuerdo con esto que acaba de hacer Ali Sánchez porque está el banner ahí en el medio de la tarima detrás después la gente dice porque la diosa hace la diosa hace yo no le he hecho nada a Ali Sánchez yo ni siquiera me he metido en la polémica que Ali Sánchez pueda tener con Alexander derrotado la que es mi amigo yo nunca en la vida he mencionado nada es que te voy a decir más a mí me hicieron una entrevista en Cantalo TV donde me preguntaron qué número le daba al 1 al 10 a Ali Sánchez y yo le dije que le daba un 7 que trabajaba bien yo no me metí a ridiculizar a Ali Sánchez por un problema de amistades ni nada yo la respeté yo la respeté la que soy la mala la que soy lo peor yo respeté a Ali Sánchez señores yo respeté a Ali Sánchez entonces por qué razón ahora mismo Ali Sánchez ha hecho esto ha hecho esto para rating ha hecho esto para agarrarse de una polémica para poder tener éxito en su obra porque una mujer exitosa no necesita hacer esto una mujer exitosa no necesita hacer esto no necesita meterse en las polémicas vaya Ali Sánchez Ali Sánchez que comparándola conmigo la polémica soy yo vamos a compararla conmigo la polémica soy yo yo soy lo peor yo soy lo peor que hay soy yo ni la sin tumbar he escuchado decir que yo soy lo peor más que la sin tumbar yo he escuchado en esta semana hasta esas palabras pero yo puedo hacer burgas pero yo nunca me he metido con los hijos de nadie y esto es una cosa que se ha ido muy lejos señores mi hijo está pasando por procesos que ustedes ni saben mi hijo está pasando por situaciones que ustedes no tienen la menor idea de las cosas que suceden cuando una persona abre la boca y comenta estas barbaridades como personas decentes supuestamente Ali Sánchez decente puede permitirse subirse crear crear porque ella tiene que a veces sentado escribir esa obra pensarla analizarla cómo es posible que ella le dijo en su mente ella dio un positivo a lo que ella escribió para una cosa tan baja como esta si ella hubiese salido hablando de mí de que pectobismol yo no digo nada que tiene el palo que parece un pectobismol yo no digo nada porque es humor perfecto perfecto pero ya esto es demasiado señores estás demasiado no se respetan verdaderamente es un asco es una bajeza es una bajeza Diosa ¿por qué no la llamaste en privado? yo no quiero hablar con ella yo no quiero hablar con esa mujer yo me siento mal me siento inconforme con lo que yo estoy viviendo porque están mis hijos por el medio están mis sentimientos por el medio de madre que evidentemente ella no los tiene y de hija también porque ella sarcásticamente se ha burlado de las cagadas de madre que le han hecho a mi madre fallecida señores yo no me he metido jamás en la vida con la madre de Ali Sánchez entonces si yo salgo y digo yo me cago yo esto yo soy la mala ¿por qué yo tengo que aguantar esto? cuando más tranquila quiero estar es cuando más hacen estas cosas señores por favor por favor después quieren tener un mérito de respeto que no tienen no lo pueden tener no lo pueden tener hay personas que 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 aplauden estas cosas yo no entiendo como univisión puede verdaderamente aceptar una cosa como esta yo no lo entiendo estamos hablando ya de televisiones que tienen que que un concepto más serio señores televisiones ahí está el banner de univisión ahí atrás New Café y supuestamente apoyan las cosas positivas el no al bullying de las personas supuestamente apoyan a los inmigrantes supuestamente 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 ¿cómo es posible que pasen estas cosas? ¿cómo es posible? de verdad ahora no vayan a ver mis defectos porque yo no he hecho nada yo estaba en mi casa yo me levanto y veo esta atrocidad no vayan a ver mis defectos ahora no miren mis defectos si yo cada día estoy tratando de ser mejor y lo que hice mal arreglarlo porque yo lo único que quiero es verdaderamente cambiar ser mejor persona echar para adelante en mi carrera tener el apoyo cambiar escuchar a mis seguidores que me dicen no hagas esto Diosa que está mal y yo estoy en ese plan señores yo estoy en ese plan yo estoy en ese plan ponte a cantar y deja la polémica pero es que yo no estoy en polémica señores pero eso no significa que yo tenga que aguantarlo todo siempre y que las personas estén generando dinero a costillas de sentimientos y de polémicas absurdas de cosas que verdaderamente son lamentables que hay niños por medio mi madre y todos los hijos sarcásticamente ahí pero hasta donde vamos a llegar que pasa que no hay talento no lo hay no hay talento no se puede pensar en algo que verdaderamente sea agradable para ese público que va ahí yo voy a pensar que verdaderamente Otavola tenía razón con Ali Sánchez yo nunca me metí en esta polémica pero esto me está demostrando a mí que tenía razón que fue la gatita de María Ramos porque no es posible que yo nunca le haya mencionado a esa mujer para mal y esta mujer está haciendo esto no es posible hacer y yo la respeté yo respeté siempre su trabajo no puede ser está mal ¿cómo es posible que tú no puedas crear una obra donde tú tengas que tú tienes que saber que hay un límite hay un límite donde hay cosas que no se tocan todo el que utiliza las cintumbares cintunchurres como se llame para 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 rating y para 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 obras y para para todo es porque simplemente tan puerco como ella porque desde el momento que dejó de ser de una disputa de mujer a mujer y se convirtió en una disputa con un niño dentro esas personas ya no sirven tampoco señores vamos a estar aquí mientras era disputa de mujer a mujer estaba perfecto vale la polémica pero cuando ya hay un niño por el medio ya esas cosas tienes que separarlas tienes que obviarlas tú tienes que decir no yo no puedo entrar en eso yo tengo una niña yo tengo una niña yo me pregunto si esto se lo hicieran a Alice Sánchez si las cintumbares hubiese dicho que el marido de Alice Sánchez viola a su niña ella estuviera tan feliz de hacer esto pregunto yo voy a dejar la pregunta en el aire ella estuviera tan feliz de hacer esto ella hiciera una obra así si fuera en su piel en los sentimientos de su niña lo que le pueda ocasionar toda esta mierda en redes sociales el bullying en la escuela y demás ella lo haría yo pregunto si ella lo haría si fuera su niña la que estuviera en el medio es una difamación yo pregunto ella lo haría ¿me entiendes? no es un problema de que tenga que mencionar a mi hijo es un problema que está siendo cómplice de lo malo está siendo cómplice de lo malo cuando tú aplaudes y levantas un personaje como la cintumbares y dices esa es mi amiga en una obra usted está haciendo eco de lo malo usted está aplaudiendo lo negativo usted está empoderando una mierda esto es lo que está pasando aquí no hace falta que mencione a mi hijo estás empoderando a una porquería además que te estás burlando sarcásticamente de mi madre que fue la en la que se cagaron yo me pregunto qué necesidad hay de todo esto y que verdaderamente Univision permita todo este bullying toda esta bajeza toda esta asquerosidad cuando ellos promueven supuestamente que apoyan la mujer que apoyan a los niños que no apoyan el bullying que apoyan a los inmigrantes caballero por favor por favor ¿hasta cuándo va a ser esto? entonces yo tengo que respirar hacer un video tranquila porque si digo una sola mala palabra ya perdí ya perdí perdí porque soy yo la única que siempre van a atacar perdí entonces yo tengo que respirar responderle a ella con educación y a ver si tiene la dignidad de bajarlo de la obra porque cuando viene a ver ni eso porque si ya lo ves ahí es que le sirve le sirve lo hizo con todo el propósito de esto que está pasando y lo único que me vas a dejar saber Ali Sánchez es que eres una porquería que no vales un carajo que ni tienes sentimiento ni eres buena madre porque no puedes ser buena madre para burlarte de una madre que está sufriendo por lo que le hicieron a su hijo te lo estoy diciendo de corazón yo sufro con lo que le hacen a mis hijos yo sufro mucho con lo que le hacen a mis hijos entonces tú estás apoyando ese sentimiento si tú te sientes bien con eso hija si tú te sientes bien con eso tú no puedes servir tú no puedes servir porque es que a mí no se me ocurriría preparar una cosa con una cosa dolorosa un niño sano metido en el medio todos los chismes esto y mientras más tú levantes el nombre de esa persona asquerosa tú estás apoyando lo mal hecho es así de simple señores es así de simple es así de simple las personas que tienen dignidad de entrada ni ven esos videos ni las siguen ni nada y la dejan de seguir hay muchísimas personas que la han dejado de seguir por lo que hizo con un niño porque ese niño hoy es mío pero mañana es el tuyo ¿me entiendes? entonces en cuanto a ti Ali verdaderamente no, no, no no estuvo bien no estuvo bien te viste feísima ahí y honestamente todo el trabajo que tú puedas haber hecho hasta el día de hoy mira los comentarios no todo el mundo te lo va a aplaudir hay personas que no tienen concepto que te lo van a aplaudir es como todo en esta vida pero hay personas que no te lo van a aplaudir porque eso estaba innecesario eso era innecesario tú podías haber hecho una gran obra y la gente ahí apoyándote estar contigo y no había necesidad de esa bajeza tan grande no la había tú no tenías necesidad de eso o evidentemente sí por lo que estoy viendo tú viste en mi video te etiqueté y vi que lo viste en el privado y no fuiste a escapar ni a conversar conmigo no fuiste a escapar de nada tú seguiste a tu aire a lo tuyo a lo que tú estabas buscando tú seguiste a lo que tú estabas buscando porque yo en tu lugar que veo ese video yo te escribo y te digo coño mira no lo hice de esa manera no fue mi intención la verdad no tú me dejaste ahí y seguiste a lo tuyo a lo que tú estabas buscando tú estabas buscando ahora mismo estar dando vuelta en las redes sociales estar en esta situación y cobrar tu dinerito con tu obra hasta donde te llegue déjame decirte a Liz Sánchez que ahí arriba hay un Dios y yo te dije a ti que yo soy una madre que está sufriendo por los ataques a su hijo te lo estoy diciendo aquí públicamente así que mañana a lo mejor ese dinero te puede servir para algo para algo porque la vida es así porque ahí arriba hay un Dios y tú tienes una niña tú tienes que acordarte que tienes una niña y eso está muy feo lo que hiciste te viste reguete mal te viste reguete mal yo de ti no conozco nada no conozco tu persona no puedo hablar ni en bien ni en mal yo hablo de lo que yo acabo de ver en ti lo que salió de tu corazón hacer que eso te tiene que haber tomado tiempo escribirlo y de tu corazón lo que salió fue mierda de tu corazón lo que salió fue mierda fue una bajeza fue una bajeza tú también te montaste en el barco de la burla con mi madre en tu obra te montaste en el barco ese si tú sientes orgullo por decir que la cintumbara es tu amiga tú das asco bye